¡Hola, coches! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que estés súper chévere. Hoy te traigo este video review de tres productos de Maybelline que gracias a la compañía Influencer que me los hicieron llegar hasta mi casa. Como les dije, fui afortunada de ser parte de la campaña de este verano 2017 de Maybelline y nos enviaron tres cositas que de verdad me tienen súper encantada y aquí están. Y si tú quieres ser parte de alguna campaña de Influencer que te manden cositas ya sea de maquillaje, comida, productos para el cuidado de la piel, hasta medicinas, he visto que han enviado, lo único que tienes que hacer es registrarte a Influencer y si tienes dudas, me puedes dejar todas tus dudas en la caja de comentarios. Créeme que no porque estés en YouTube, porque tengas cierta cantidad de suscriptores, crees que no vas a calificar. Créeme, mi canal es chiquito y califique para tres cositas totalmente gratis, así que tú también puedes. En fin, lo que me enviaron fueron sus nuevos labiales líquidos que se llama Vivid Hot Laker. Lo tengo puesto hoy, demasiado espectacular. Su nuevo delineador súper novedoso que se llama Corvited Liner Tracker. Créeme que esta es la solución, si te cuesta el delineado, esta es la solución. Y su no tan nueva máscara, esta ha estado bastante tiempo en el mercado, pero me la enviaron, la nueva Lash Sensational y me encanta. Esta es una de mis máscaras favoritas y ustedes lo saben. Me encanta como agarra la curva, agarra las pestañas en posición y de paso las fórmulas de Maybelline son una de mis favoritas. Si quieres saber cómo estos tres productos funcionaron, lo que pienso de ello y mis conclusiones finales, sigue mirando el video. Pero antes de dejarte con el video, te quisiera pedir un favor de que si te gusta mi canal, te gusta mi contenido, te suscribas allá abajo en el botón que dice suscribirte. Y si ya estás suscrito a este canal, prende la campanita de notificaciones porque así nunca te vas a perder ninguno de mis videos. Y créeme que me estoy bajando por montarte bastantes videos de buen contenido para ti. Así que te dejo con este video. Ok, estos fueron los tres productos que felizmente recibí en mi cajita de Influenster. Este es del, se llama Maybelline New York Bots Bots, o sea, Bots Bots, pero con diferentes Vs. Y me enviaron este labial que se llama Bivit Hot Laker, que es como un brillito súper pigmentado, súper brilloso. También me enviaron este novedoso delineador de ojos de color negro, que es así como curviado y tiene la punta estilo marcador. Este es en el tono Black 410. Y me enviaron esta máscara, la Colossal Sensational, y tengo el tono Berry Black. Y vamos a estar probando estos tres productos y les voy a estar dando mis primeras impresiones y un pequeño review de cómo me funciona. Ok, yo tengo mis cejas listas con productos previos y voy a hacer rápidamente mis ojos para probar tanto el delineador como la más. Comencemos. Lo que me gusta es este paquete. Miren cómo se abre. Fue como que le das aquí y se desepara como una ventanita y sale tu delineador. Bastante inmioso porque créanme que yo he dejado las uñas en muchos paquetes de drugstore. Y esto me recuerda más hacia los high-end, hacia el mínimo. Directamente se peló y listo. Salió. Y esto de verdad, el paquete es bastante calificado. O sea, parece de verdad de high-end. Y... Oh, disculpe. Se desenrolla. Lo cual es muy importante porque estos delineados tienden a secarse. Así que tener una... Una rosca va a hacer que dure muchísimo más. La punta es súper extraña. Tengo que hacerla. Es como bolita, bolita, triangulito. Es bien extraña, pero siento que va a ser muy útil. Entonces comencemos. Yo siempre empiezo y saco una colita. No sé si vieron, pero es súper pigmentado. Y después me vengo aquí y... Bajo. Y me gusta hasta ahora la pigmentación. Es súper negro y queda mate. Ahora vamos a ver si con los días sigue estando igual porque normalmente... Normalmente se secan. Pero, como les digo, lo de la rosquita me tiene bastante emocionada. ¡Gracias! 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 Este... Siento que no puedo sacar la colita tan afilada como me gusta a mí con este producto. Pero, en general, lo hizo bastante bien. Y lo que me impresiona es lo negro que es. Obviamente, la forma del creyón ayuda muchísimo. En general, me gusta muchísimo la fórmula. Me siento un poquito incómoda con el formato del delineador. Es porque yo estoy acostumbrada un poco más al pincel, ya sea de gel o mis delineadores líquidos. Pero, de verdad, que me encantó esta fórmula. Es súper negra, súper líquida. Súper pigmentada. Seca más o menos rápido. No sé si pueden notar aquí que se me transfirió un poquito porque abrí el ojo muy... Cuando, sin esperar que se secara bien el producto. Pero, siento que es un producto que es versátil y que va a poder hacer muchísimos tipos de alineado en mi ojo que es súper encapotado. Y lo que me gusta es que es bastante negro. Y, obviamente, lo de la tapa que se enrosca, siento que va a durar muchísimo su... O sea, va a prolongar muchísimo su duración. Y ahora vamos con esta máscara que es la Lash Sensational. Y viene en el tono Berry Black. Y como pueden ver, este es el cepillo. Ya he visto cepillos como este antes, plásticos. Eh... Son bastante comunes. De forma de cucharas. Pero, este es uno de los cepillos que más me gustan. De hecho, yo soy súper fanática de las máscaras de Maybelline. No simplemente porque me la hayan enviado. Sino porque, simplemente, siento que son las mejores marcas. Voy a acercar. Y vamos a poner unas cuantas capas en las pestañas superiores. Obviamente, no se ve por el delineado. Pero creo que si miro hacia abajo, sí se puede ver la diferencia. Si a mí es unефix, la oz. Y se ve por el delineado. Y, de hecho, ya las personas que más me gustan. Le Jasmine, leía de la calificación... No es así. ¡Bueno! Te voy a poner las florees. Lo que me gusta es, no importa. No importa. Yo no puedo poner las florees. Cuántas veces las bases Es muy difícil hacer que se aclomenten Y se pongan súper gruesas las pestañas Ok, listo con la parte de los ojos Ahora voy a saltar a hacer mi todo El maquillaje de rostro Para ir directo con los labios Ok, ya que tengo todo mi maquillaje Ahora vamos a probar este hermoso labial Que realmente la fórmula se llama Laker Y es como un labial líquido con extra brillo O sea, es como si mezclaras un labial Con un labial líquido O sea, como si mezclaras un labial líquido Con un gloss súper potente Y tienes este producto Este producto promete ser súper 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 pigmentado Brillante y durar muchas horas Este es el tono 62 Y se llama Shummer Aquí les estoy dejando cuál es Y viene con este aplicador que me encanta Y he escuchado que este aplicador Realmente es bastante costoso de fabricar Lo cual lo hace un extra especial Voy a empezar a aplicar el labial ¡Gracias! 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 Como pudieron ver de verdad son buenos productos los tres son excelentes el que yo diría que me gustó más fue el delineador ya que el empaque es súper novedoso aquí les estoy dejando cuánto cuesta porque obviamente no sé cuánto cuesta pero me gustó que se enroscara para cerrar y la forma este a mí me ayudó más trabajarlo de esta manera pero la fórmula es bastante cómoda para el trazo del delineado lo único que éstas es brochitas a estos aplicadores así como plumón no me suelen durar mucho pero les estaré diciendo qué tal me está funcionando con él como ya les dije esta máscara ya la tuve en mi colección desde antes estoy familiarizado con ella me encanta el verano pasado porque creo que salió el año pasado fue una de mis máscaras favoritas creo que estuvo en los mierdes x arrechis como los como arrechis en muchas oportunidades porque uno el empaque demasiado bello y dos de verdad que este esta brochita funciona muy 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 bien y la fórmula es excelente así que nunca viene mal una buena máscara y el labial me dejó totalmente impresionada lo brilloso lo pigmentado y lo cómodo que es de estar porque normalmente estos labiales líquidos que son así tan brillantes no son muy fáciles de usar se meten por todos lados créeme que les he dicho de varios por aquí pero éste esté de verdad que me impresionó yo lo vi en la tienda y dije no sé si comprarlos porque puede ser más de lo mismo que de verdad se corren por todos lados pero gracias por hacerme cambiar de opinión sinceramente me encantó y el color sinceramente es el que yo hubiera escogido porque me encantan esos colores así nude así como pichín pero estoy debatiendo seguir a la farmacia y comprarlo y sin más alargar este vídeo muchísimas gracias por mirarlo déjalo un like si te gustó si te sirvió para algo te voy a dejar mi link a la mi cuenta de influencia y tengo muchísimos vídeos escritos tengo tanto en inglés como en español voy a tratar de escribir más en español y si no lo has hecho suscríbete si te gustó este vídeo normalmente traigo vídeos así de reseñas de productos nuevos de tutoriales de maquillaje y muchos ojos y bueno sin más alargar este vídeo te dejo un beso muy grande espero que tu día sea fantástico nos vemos en el próximo vídeo